Mi nombre es José García, me encuentro en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, donde el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es sentenciado después de las acusaciones que enfrentó en un juicio por narcotráfico y manejo de armas para enriquecerse en forma ilícita en Honduras y perseguir sus fines políticos. Este proceso judicial duró varias semanas y la sentencia del día de hoy pues es la conclusión de este proceso. Previamente, Juan Orlando Hernández y su equipo de defensa habían intentado una moción considerada una apelación previa para suspender el proceso judicial acusando que los fiscales no habían presentado información contundente en su contra. Sin embargo, pues los esfuerzos fueron infructuosos y el juez dictó finalmente su decisión. El juez Kevin Castel sentenció 45 años de prisión más 5 años de libertad condicional al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a cargos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. El caso de Juan Orlando Hernández fue el número 10 de la causa USA contra Díaz Morales, el cual incluye a Víctor Hugo Díaz Morales, Juan Antonio Tony Hernández Alvarado, cerrado en 2021, Mario José Calix Hernández, Mauricio Hernández Pineda, Armando Beltrán Beltrán, Otto René Selgueros Morales, cerrado en 2023, Ronaldo Enrique Selguero Portillo, cerrado en 2023, Fernando Félix Rodríguez, Giovannir Fuertes Ramírez, cerrado en 2022 y Juan Carlos Bonilla Valladares. El 8 de marzo pasado, el exmandatario hondureño fue hallado culpable de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de cuantiosos sobornos que impulsaron su carrera política según los testimonios de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Aunque Hernández, conocido también como JOH, se defendió y negó las acusaciones cuando rindió testimonio y durante su mensaje previo a la sentencia ante el juez Castel, sus esfuerzos fueron infructuosos y enfrentar a prisión. El expresidente de Honduras dio un mensaje final ante el juez y acusó a Estados Unidos de persecución, además de afirmar que saldrá libre. Según las acusaciones, Hernández conspiró con narcotraficantes de Ecuador y México para transportar toneladas de cocaína a través de Honduras hacia los Estados Unidos. La extradición del expresidente ocurrió desde Tegucigalpa, Honduras, el 29 de abril del 2022, en medio de un intenso dispositivo de seguridad. Hernández se enfrentó a varios testigos, incluido José Sánchez, el contador de uno de los socios del exmandatario, quien relató la estructura de corrupción de Hernández y lo conectó directamente con el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado en Estados Unidos por narcotráfico. No se sabe a qué prisión será enviado Hernández a cumplir su sentencia, pero actualmente se encuentra en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Juan Orlando Hernández enfrentó este proceso judicial en la misma corte donde su hermano Juan Antonio Hernández, conocido como Tony Hernández, también fue enfuiciado y sentenciado por narcotráfico. Al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pues le queda todavía la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones para el segundo circuito que corresponde justamente a la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Regularmente este tipo de cortes pues tardan mínimo seis meses en responder un recurso de apelación, pero puede tardar incluso hasta dos años en resolverlo. Es muy complicado que los jueces de las Cortes de Apelaciones Federales pues decidan a favor de los acusados, a menos de que presenten evidencia realmente contundente en contra del proceso que enfrentaron justamente en cortes de distrito. En este caso se queda el antecedente de que Juan Orlando Hernández y sus abogados pues perdieron la moción de apelación primera que presentaron en la corte correspondiente en la que me encuentro yo justamente enfrente. Vamos a esperar qué ocurre pues con el proceso de Juan Orlando Hernández si es que decide presentarlo ante la Corte de Apelaciones. Primero tiene que entregar un aviso de que hará dicha apelación. Soy Jesús García desde el Bajo Manhattan, aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.